Como todas las semanas, los expertos en decoración de interiores abren las puertas de la planta alta para mostrarnos lo que es tendencia este 2018. En ese sentido, Hiper Wally nos cuenta que los muebles de metal se reinventan para quedarse una temporada más. Hierro pintado con leyendas en francés que ameritan un très bien. Solas y también en grupos, las jaulas son excelentes objetos decorativos, colgadas o apoyadas sobre muebles, definen un estilo moderno o vintage. ¿Qué le parece esta impecable propuesta de escritorio con tapa principal de vidrio biselado de 1,30 x 80 cm y auxiliar de vidrio esperilado con estructura cromada? El sillón ejecutivo negro es de líneas ejecutivas. Una deco muy moderna se suma a esta vista. Lámpara con tripo de cajas decorativas que mantienen el orden en el escritorio, sujeta libros con objetos del reino animal, además de jarrones de metal y ordenador de ratán con estructura metálica. Damos una vuelta de página y ponemos la comodidad en primer plano, mostrándole un sofá cama de plaza y media de líneas simples y sobrias, tapizado en un gris rústico. La manta de chenil rompe el monocolor a la que se suma una mesa auxiliar con revistero que amalgama vidrio templado, cromo y ecojuero. En la vista final, un sofá de un solo brazo de 1,80 m, tapizado en chenil rústico de color negro. La pieza de mueblería incluye cuatro almodones mullidos y como opcional se ofrece una manta rústica que bien vale la pena. En Catamarca 823, Hiper Wall-E, expertos en decoración.